Entonces, buenos días, buenos días a los niños hermosos de transición y a las niñas hermosas de transición. Mis hermosos pequeños, ¿cómo están? Bien. Uy, eso, así bien. Bien. ¿Cómo han estado? Bien. Bien o regular. Bien, así con el alma, con la alegría. ¿Cómo más o menos? Más o menos, ¿por qué? Porque estoy... Es que me duele la mano, me duele todo el cuerpo. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, mis amores lindos y hermosos, hoy les traigo una frase muy linda. ¡Yupi! Me van a escuchar, atentos. Dice, no consideres el estudio como una obligación, sino como una gran oportunidad para descubrir el mundo y conocer secretos. ¿A quién le gusta explorar? Uy, déjase la mano, ¿a quién le gusta explorar? Uy, a todos les gusta explorar. ¿Cierto? Sí. ¿A quién le gusta aprender? A todos. Muy bien. Listo, mis amores. Estudiando, aprendemos nuevas cosas, descubrimos y también exploramos. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, como sé que les gusta, nos vamos a poner de pie rápido, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Vamos a jugar semáforo. Cuando la profética rojo, nos vamos a quedar quietos. Cuando la profética amarillo, vamos como que así, muy despacio. Y cuando la profética verde, vamos a saltar. ¿Listo? A saltar. Entonces, ve, ajo. ¿Puedes sentar? ¡Ahora! ¡Verte! ¡Verte! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verte! ¿Cuál es el verde? ¡Cuál es el cuerpo! Podemos ir saltando y moviendo las manos. ¿Listo? ¡Listo! ¡Los estiramos! ¿Ya? ¿Los estiramos? Muy bien. Y el semáforo dice que vamos a estar en rojo. Hola, profe. Hola, profe. Que nos vamos ya a asistar. Hola, profe. Ya estiramos nuestro cuerpo. Ya nos pusimos muy disponibles para nuestra clase. ¿Cierto? Hola. Siéntate bien. Sí, súbete. Súbete a la serie. ¡Juan Pablo! Buenos días a los niños. Acabarán de llegar. Listo. Ahora, vamos a estar en completo silencio. ¿Listo? 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 Voy a silenciar a los participantes y solamente van a alzar la mano. ¿Listo? Palsan la mano cuando necesitemos hablar sobre la clase. Y luego se saludan entre ustedes. ¿Listo? Sí, profe. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y mi... Listo. Atentos y juiciosos a la clase. Listo. Ya nos movimos, ¿cierto? Vamos mostrando la cámara. Perfecto. Ya estiramos nuestro cuerpo y ya estamos disponibles para la clase. Ahora, atentos. Van a alzar la manita si ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Listo? Vemos la pantalla, ¿cierto? Si vemos la pantalla, dejamos la mano. Eso. Muy bien. Hoy vamos a trabajar la parte de geometría que tenemos en nuestra cartilla. Todavía no vamos a buscar la cartilla. Primero, con el page. Listo. Listo. Pero antes, quiero que cualquiera de ustedes, como están tan atentos, me recuerden, porque es que la profe hoy vino con la mente, se le borró la mente a la profesora. Entonces, la profesora no recuerda qué figuras vimos en el primer periodo. Yo no me acuerdo qué hicimos. Si vimos figuras, si no vimos figuras. Entonces, el que vaya a hablar va a alzar la manita y yo le activo el micrófono. El que quiera participar. Juan José, ¿alzaste la mano? Alan, ¿Vas a hablar? Listo. Voy a guardar el micrófono. Alan, cuéntame una figura que te acuerdes. Rectángulo. El rectángulo es una forma. Muy bien. Otro amigo que me recuerde. Isabela, luego Juan José, y luego Juan Pablo, y luego Juan Esteban. ¿Listo? Isabela, ¿tienes el micrófono? Un círculo. El círculo. Muy bien. Vamos aquí con otro amigo. ¿Qué participativos están? Juan José, cuéntanos. Habla, amor. ¿La estrella? ¿La estrella? Bueno, es una forma, pero no la hemos visto como tal. Bueno, buen punto, Juan José. Es una forma. Juan Pablo. El cuadrado. El cuadrado. Y nuestro amigo Juan Esteban. ¿Qué te acuerdas, Juan Pablo? Tengo, no sé qué dije. Pero háblele duro a la profe. El triángulo. El triángulo. Muy bien. Por acá tenemos a alguien más que nos ha levantado la mano. Dana Isabela. Cuéntanos. Diamante. ¿El qué? No te escuché bien. Diamante. El diamante. Uy, también es una forma. Muy bien. Están muy atentos. ¿Quién más? Uy, Samuel. Vamos con Samuel. Cuadrado, triángulo y círculo. Uy, nos dijo todo. Muy bien. ¿Quién más? Alan, ¿vas a decir algo otra más? Ah, y círculo. Muy bien. Listo, amores. Ya recordamos. Ahora, vamos a ir. Vamos a ir. Les voy a dar un minuto así para que hagan así. Vayan mirando qué cosas pueden tener. Así, solo con lo que hay ahí. Sin pararse. Qué cosas tienen como forma de un triángulo. Vamos a ver si entre lo que, dónde estamos. Muy bien. A ver, qué cosas tiene un triángulo. Busquemos, busquemos. Ahí, desde lo que alcanzamos. Si no hay, no hay problema. No entiendo por qué Juan Pablo se paró. Si dije que no tenía que parar. Desde ahí. Sentaditos, vamos a mirar. Listo. Juan José y Juan Esteban tienen la palabra. Ya les doy la palabra. Juan José. ¿Qué viste? Son ganchos de la ropa. Viste ganchos de la ropa. Muy bien. Vamos a con Juan Esteban. ¿Qué viste, Juan Esteban? Un rectángulo. Uy, él no descubrió un triángulo, pero descubrió un rectángulo. Muy bien. ¿Quién más? Tiene la mano alzada. Ay, Samuel tiene la mano alzada. ¿Qué descubriste, Samuel? La tapa del pegante. La tapa del pegante. ¿Qué forma tiene la tapa del pegante? Un triángulo. Muy bien. ¿Qué más? Isabel la tiene la mano levantada. ¿Qué descubriste? El servilletero. El servilletero. Sí, tiene una forma de triángulo. Vamos, move. Vengan, atentos están ustedes a la clase. Así, sí. Listo, amores. Juan Pablo tiene la mano levantada. Dime, Juan Pablo. La tapa del agua. Un poquito más duro que no te escucho. La tapa del agua. La tapa del agua. Bueno, muy bien. Ahora, me dicen si escuchan el video. ¿Listo? Levantan la mano si escuchan el video cuando yo les diga. Atentos. Vamos a mirar el video. ¿Escuchan? Little baby bum. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? Se parece un poco a una campana sonando. Sabes que esta forma tiene tres lados rectos. Y tiene tres esquinas. Eso es correcto. El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza. ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa. ¿Cuál es la forma que tiene tres ángulos? ¿Cuál será? Se parece un poco a una campana sonando. Sabes que esta forma tiene tres lados rectos. Y tiene tres esquinas. Eso es correcto. El triángulo es tan divertido como una tarta o una pizza. ¡Qué rico! El triángulo, entre otras cosas, es un pino en el bosque o la percha de tu ropa. ¡Listos! Ahora, ¿quién ha visto un pino, un árbol? Cuénteme quién ha visto un árbol. En especial los pinos. Los pinos tienen forma de triángulos. ¿Y quién tiene un gancho de ropa en su casa? Todos, ¿cierto? Y la mayoría de los ganchos son en forma de triángulo. Muy bien. Entonces, amores. El triángulo tiene tres lados, ¿cierto? Que es algo así. Todos así. Vamos a hacer un triángulo con la mano. El de Camilo no parece un triángulo. Bueno. Listo. Nuestro primer ladito va a ser nuestro primer dedito. Ese sería un ladito. Este sería otro ladito. Y este sería, con los dos deditos, sería el tercer ladito. Muy bien. Todos hicimos un triángulo. ¿Cierto, amores? Todos ya sabemos que es un triángulo. Listo. Ahora vamos a escuchar un cuento. ¿A quién le gusta el cuento? A todos nos gustan los cuentos, ¿cierto? ¿O no nos gusta? Levante la mano que no le gusta el cuento. A Alan no le gustan los cuentos. A Isabela no le gustan los cuentos. A Juan Pablo no le gustan los cuentos. A ver. Solo van a levantarla. Escuchen. Solo van a levantar la mano los niños que no les gustan los cuentos. Bueno. Me levanten la mano si ven la pantalla cuando les muestre. ¿Listo? Ponemos pantalla. Levantamos la mano. Muy bien. Ahora. Vamos a... Y me cuentan si me escuchan. Vamos a escuchar este cuento. ¡Mucho gusto, mis amigos! ¡La pelota loca ya está acá! ¡Taca, ta, 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 ta! Y hoy vamos a pintar otra figura. ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Un problema! Este cuadrado está muy raro. No me sale bien. ¡Ay! ¡Claro, pollitos! Lo que pasa es que con estas tres líneas se forma otra figura. Y no es un cuadrado. ¡Oh! ¿Y esta figura? ¿Qué es? Esta figura, niñas y niños, se llama triángulo. Como se hace con tres líneas, se llama tri-tri-triángulo. ¡Claro, pollitos! 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 Hay una figura que bonita es, sencilla para aprender. ¡No te vamos a hablar! Toma tu lápiz, busca un papel y cuenta uno, dos y tres. ¡Es el triángulo! ¡Es el triángulo! Una rayita vas a dibujar inclinadita hacia atrás Con una recostada y otra gemelita Sé que ya lo vas a ver Es el triángulo Es el triángulo Es el triángulo Es el triángulo Los triángulos están hechos por tres líneas ¡Mira! Uno, dos, tres El triángulo es una figura que tiene tres líneas Lo único que tienes que hacer es unir las puntitas Ahora, una preguntita Y al Pochito que la responda Le regalo este fabuloso triángulo de pizza ¡Sí! A ver ¿Ustedes conocen algo con forma de triángulo? A todos les gusta la pizza ¡El arbolito de Navidad! El techo de mi casa ¡Qué bien! Les daré entonces dos triángulos de pizza ¡Niñas y niños! Creo que debo despedirme ya ¡Nos veremos en el próximo programa! ¡Sí! ¡En el próximo programa! Listo, amores ¿Por qué será que la maestra se ganó la pizza? ¿La pizza qué forma tiene? Alce la mano el que vaya a decirme ¿Qué forma tiene la pizza? Juan José Alzo, te primiditas Juan José ¿Triángulo? Un triángulo en la pizza Está porcionada por Triángulos, ¿cierto? Y por todas las porciones Y por todas las porciones Un círculo A pesar de que es un círculo Grande La porcionan en Triángulos ¿Cierto? Muy bien Por aquí mi amigo Camilo Tenía la mano levantada Cuéntame ¿Qué nos iba a decir? Listo Listo, amores Ahora Vamos A mirar ¿Qué nos toca hacer En la cartilla? Como nosotros Ya sabemos contar ¿Cierto? Como nosotros Ya sabemos contar Vamos a ir A la cartilla Juan José No me estás mostrando Video, papi A la página 32 ¿Están viendo pantalla? Vamos a ir a la página 32 No ¿Dónde está el 100? No Vamos a ir pasando A la Donde Esta parte Miren la pantalla Y les estoy señalando Donde está el 32 Acá Donde El 32 Está en el verde Estamos buscándolo Cuando la tengamos Levanten la mano Ya sabemos contar Y la vamos a buscar Solitos ¿Listos? Levantamos la manito El 3 Con el 2 Donde En la parte verde Este El 3 Con el 2 Nos tiene que aparecer Dos triángulos ¿A quién le apareció Los dos triángulos? Levanten la mano Samuel ¿Todavía no has podido? Samuel Listo Ya el sol la mano Samuel ¿Le encontraste a Samuel? Sí Listo Nos aparecen dos triángulos Listo Ya parece que todos Lo encontramos Listo amores Nuestra actividad Dice Que vamos a pegar Pedacitos de fome Pero como no tenemos fome Vamos a ir Les voy a dar Cinco minuticos Para ir a mirar Qué materiales Tenemos Y con qué podemos decorar Si no tenemos materiales Pues Solo coloreamos ¿Listo? Espérame que Juan José Tiene la palabra Cuéntanos Juan José Ahorita tengo fome El que tenga fome Perfecto El que no tenga fome Le voy a dar cinco minutos Para que busque el material Si es hoja Vamos a rasgar Por ejemplo La profe Aquí tiene Retazo De hoja Hoja que no nos sirva Pedacitos de basura Pedacitos de basura De tajalapis No importa Entonces Mis amigos que tienen hoja Vamos a rasgar El foamy Si puedes Juan José Solo es con el amarillo Que está Ya utilizado Con ese amarillo Listo O podemos decorar O podemos decorar Los dos O solo uno Vamos a decorar Los dos triángulos Pero Tú vas a utilizar El El foamy Que ya tienes utilizado Vas a rasgar Primero el amarillito ¿Listo? Para que no vayas A desperdiciar Listo El que no tenga Fomy Y tenga papel Vamos a rasgar A rasgar Pedacitos Tiritas Primero Primero Las tiritas Tiritas Y luego Pedacitos No muy grandes Papi Tiritas Mira Mira la que se llama La profesora Tiritas Tiritas Amor Tiras ¿Cómo son las tiras? Mire Así de grande Puede ser Mira Tiras Mira Tiras Son estas O sea Tiras El que tenga papel También puede rasgar Alguien que no tenga Tiritas Puede ser Tiritas Una hoja Que no utilicemos Vamos a ser muy recursivos En el Tiritas ¿Sí? Sí mi amor Ahora las vas Con tus deditos Con tus manitas Vas A intentar Partirlas Partirlas Con tu Tiritas Con tu El foamy Se deja En el En el Caso Juan José Que tiene Fomy Si el Fomy Se te deja Romper Con la Manita Con la Manita Para que No se Vaya Cortado Listo Listo La idea Es que Tengamos Nuestros Papelitos Mire Yo ya Tengo Aquí Varios Papelitos Ahorita jugamos a Jerez, no se preocupe. No veo a Miguel Vázquez. ¿Listo? Primero que todo vamos a rasgar, todavía pegante no, vamos a rasgar primero, cuando tengamos así hartos papelitos, vamos a la sesión de pegar. ¿Listo? Primero rasguemos. El que me quiera preguntar algo, levanta la mano y le responde. Se ven muy guapos trabajando, muy juiciosos, muy juiciosas. Isabel, la piedra tiene la mano alzada. Dime, hermosa. Yo no tengo fomi. ¿Tú no tienes fomi? ¿Tienes una revista? No, tengo papel. Bueno, con el papel, no importa, vamos a rasgar, a rasgar el papel que tengas, así en pedacitos. Yo tengo papel crepe, sí. Papel crepe también nos sirve para rasgar. Con el material que tengamos, tranquilos. No importa que no sea fomi. Papel, revista, periódico. Con lo que... Eso. Perfecto, Isabel. Listo. Por aquí vi que Camilo alzó la mano. ¿Tienes la palabra? Juan Esteban, dile. Camilo tiene la mano alzada, te escucho. ¿Pero qué es Juan Esteban? Yo soy Juan Esteban. Ah, Juan Esteban. Juan Esteban. Sí, yo porque decía que... Dice que escribes a preguntar que si podías, con otro papel. ¿Puedo con otro papel? Sí, mi amor, con el papel que tengas. ¿Sí ves? No hay problema. Con el material que tengamos. Se puso la instrucción pensando pues que se podía realizar en el salón. Esto sí tiene fomi. Yo sí tengo fomi. Pero que lo estás contando con tu vida. No importa. Con el material que se les facilite. No hay problema. Lo importante es que trabajen muy bien y muy guapos. Listo. Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta? Dime. Sí. Dime. ¿Hoy vamos a jugar a red? Sí, señor. ¿Sí? Tranquilo. Sí, señor. Primero terminemos la clase y yo les programo la otra. ¿Listo? No se preocupen. Decorando ahí bien juiciosos. Juan José tiene una pregunta. Dime, Juan José. Ya te activo el audio. Sí. Mientras que ustedes trabajan. Rápido. Sí. 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 Juan José, mira a ver si puedes activar tu micrófono porque no puedo desnacar. Ya. Ya. Ahora sí, dime. ¿Y? ¿Y? ¿Puedo hacerlo así? ¿Así cómo? ¿Cómo lo estás haciendo? Así. ¿Sí? Listo. Ahora puedes sacar. Bueno, mi. Listo. El que ya tenga muchos papelitos puede empezar a pegar. ¿Quién más alzó la manita? Juan. Juan, pregunta para ti. ¿Los bolos grandes se pueden... ¿Pueden... ¿Pueden pegar? ¿Pueden pegar? Sí, puedes pegar bolitas grandes y siete bolitas. No hay problema. Yo vi que por aquí mi amigo Juan Esteban también puso alzó la mano. Dime. No, señor. Ponga la cámara. ¡Hola a todos! ¡Ay, Juan! David, no me estás mostrando cámara. ¿Pueden hacer bolitas? No, José, no me estás mostrando cámara. Mire, ¿dónde hay pegante en los ojos? Ya la voy a poner. Sí, póngale aquí arriba. Mire, póngale papelitos. Ya, Juan José, ya. Sí, pero verdes también. Mire, son verdes los que hay que doblar. Y eso, bolitas. Sí, ve que se llama bonito con bolitas. ¿Vamos? Más bonito. Haga bolitas así. Eso. Y si no con los deditos... Por hoy vamos a decorar al menos uno. ¿Listo? Tiene al menos que quedar el primer triángulo. Ahí, oiga. Tiene que quedar hecho ese primer triángulo. Haga bolitas. Vaya haciendo, mire, del blanquito que picó, que es delgadito. Haga bolitas. Venga. Mire. Siga haciendo y la... Pueden ir pegando si ya tienen lo suficientes para el primero. No tan grandes las bolitas, tampoco tan pequeñas. ¿Listo? Porque si no, no van a alcanzar a pegar. ¡Oh, ya! ¿Ya terminaste? Ya casi. Bueno. Tranquilos. Vamos a dejar el primero realizado. ¿Listo? No, no, no me van a enviar evidencia, sino cuando yo les diga necesito evidencia. Hoy no. Hoy trabajaron muy juiciosos y estuvieron como conectados todos. Muy bien. Voy a rectificar acá con mi lista y voy a mirar quién está. Pero creo que no, que están todos. Están todos. Muy bien. Felicitación. Así sí. Vamos a ver. Yo programo otra porque es que el sistema solo nos deja 45 minutos. Y ya me llegó el mensaje que nos quedan 5 minutos con y medio. Entonces, lo que alcancemos a hacer estos 5 minutos. Y ya a la otra entramos para hacer clase de ajedrez. Porque además también ya se nos acaba la hora de matemáticas como tal. ¿Listo, amores? Entonces, lo que alcancemos a hacer. La idea es que nos quede al menos un triángulo. Y la clase siguiente terminamos el otro. ¿Listo? No hay afán. Yo veo que Alan está hablando, pero no tienes micrófono. Alza la mano, papi. Alan, alza la mano. Tienes la palabra, Alan. José. Señor. También podemos jugar con las mamitas. Sí, claro. Podemos jugar con las mamitas. ¿Y cómo se armó el sistema? Sí. Ya, tranquilo. Ve pegando esto acá. Termina. Termina ahí y ya. No hay problema el ajedrez. Tiene la palabra Miguel. Ya. Dime, Miguel. ¿Mosotros terminamos contigo? No, señor. Te quedan otras dos clases. Terminan cuando, o sea, tienen ajedrez y luego tienen otra clase. Para que no puedan formar el ajedrez y luego tienen la idea. Gracias. Tranquilo. Por acá ya listaron el ajedrez. Juan, Juan Esteban González, ¿ya terminó? Muéstrale la tarea a la profe. Muéstrame. Pero planele así porque a uno le levantan. Eso, así para así. Muéstrale. Muéstrale que ella quiere ver la tarea. Muéstrale. Muéstrale el tíngulo. Muéstrale. Muéstrale. Muéstrale bien. Levántelo para que ella lo vea bien. Levántelo. Un poquito. Uy, qué bonito. Muy lindos esos triángulos. Muy bien. Listo. Ahora el ajedrez. Entonces, antes de irnos y que se nos cierre la sesión, me gustaría preguntarles qué aprendieron hoy. Alce la mano. Alguien que me quiera contar qué aprendimos hoy. Isabela Piedras y Juan José, Alan y Juan Bernal y luego Juan González. Isabela. Hoy aprendimos sobre los triángulos. Muy bien. Hoy aprendimos sobre los triángulos. Así rápidamente que se nos va a cerrar la sesión. Tiene la palabra Juan José, pero no me deja que darle el audio. Tiene la palabra Juan José, ¿tiene la palabra? Recuadrado. Ay, aprendimos de cuadrado. También lo recordamos. Muy bien. Por acá, Alan. ¿Podemos hacer esto más tarde? Pues no es lo conveniente. La idea es que solo se quede acá lo que se trabaja acá. Alcanzamos a hacer uno, entonces dejamos uno. La próxima clase terminamos el otro. ¿Y más qué? Aquí. ¿Y más qué? Punto. Porque pues no alcanzamos a hacer los dos triángulos. ¿Listo? En la próxima clase terminamos el otro triángulo. ¿Listo? No hay problema. Bueno. Bueno. Juan Esteban Bernal, ¿tenías la palabra? Te escucho. Yo iba a decir lo mismo de uno. Hoy aprendí el triángulo. El triángulo. Muy bien. Ahora, Juan Esteban González. El triángulo de la figura. Aprendí. Yo creo que el triángulo es una figura. ¿Aprendiste que el triángulo es una figura? Sí, 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 sí. También vamos a jugar con mi papá en ajedrez. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Y luego respondo ajedrez. Cuando llegue la clase ajedrez, sé que están muy emocionados. El triángulo. El triángulo. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera contar qué aprendiste hoy? Listo. Escuchamos a Samuel y damos el cierre a la clase porque se nos va a salir la... Cuando vamos a jugar ajedrez. Ya, salimos de esta sesión y vuelven a ingresar. Yo programo uno y ya vuelven a ingresar con el mismo ítem. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Vuelven a ingresar con el mismo link que se les envió ahorita? ¿Listo? No hay problema. Listo, mis amores. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que hayan aprendido. Quedaron muy bonitos esos triángulos. Que estén atentos, que sigan así participando.